Comienza el año y con él los buenos propósitos. Uno de ellos es aprender idiomas y por eso te recordamos que el Centro de Lenguas de la Universitat Politécnica de València lanza su oferta para el segundo cuatrimestre, de febrero a mayo. Son cursos presenciales y online adaptados a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y a las Certificaciones Certacles. Del 9 al 15 de enero está abierto el plazo de inscripción exclusivamente para el alumnado que ha cursado ya el primer cuatrimestre en el Centro de Lenguas. A partir del 16 de enero se abre el plazo para las nuevas incorporaciones siempre que hayan realizado previamente la prueba de nivel. Para los cursos online la matrícula está abierta hasta el 15 de enero. Tenemos abierta también la matrícula de los cursos online que también es una oportunidad para los que no pueden venir durante las semanas a clase entonces es una opción valorar. Inglés sigue siendo la lengua más solicitada pero no hay que olvidar que también se ofrece francés y alemán. El plazo de inscripción finaliza el 5 de febrero. No nos olvidemos también del francés, del alemán, de otros idiomas porque el inglés es importante pero también el segundo idioma está empezando a ser un punto más en la empleabilidad y un mayor agredido al currículum del estudiante y del profesorado. El número de personas por grupo es de un mínimo de 12 y un máximo de 16. El precio oscila entre los 200 euros del curso online y los 260 del curso de 60 horas. Tienes toda la información en la página web de la UPV en el apartado de servicios universitarios lenguas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!